Francisco Ernesto Perozo Balbuena, mejor conocido como Fran Perozo, ha dejado una marca en el cine, convirtiéndose en el actor más destacado de la república dominicana, gracias a sus habilidades y destrezas como profesional, pero en el día de hoy no hablaremos de su lado actoral, nos enfocaremos en su carrera como director, con 7 películas dirigidas ya podemos ir debatiendo cuál es la mejor película de su carrera como cineasta, así que busca un lápiz, prepara tu libreta y toma notas. Una de las principales características de la filmografía de Fran Perozo es que la mayoría de sus películas son comedias, excepto Flow Calle que es un drama musical, desde un punto de vista es más sencillo valorar y criticar las comedias, sin embargo es un poco complicado porque la historia y los guiones no son lo suficientemente profundos como para ubicar una por encima de la otra, porque tienen la misma fórmula y el cambio que establece desde una producción a otra es muy mínimo. Partiendo de esa premisa hemos hecho este ranking de sus películas de peor a mejor, según el mensaje que quiso transmitir el largometraje, el entretenimiento, la respuesta del público al verlas y claro mi criterio como espectador. Sé que tienes el tuyo personal así que déjamelo ahí debajo en los comentarios para seguir con la dinámica, recuerda suscribirte y darnos like, sin nada más que decir, empecemos. En la número 7 tenemos a Los Leones, estrenada en el 2019, es la secuela de una de las películas más exitosas tanto en taquilla como en la aceptación del público, además que es el primer largometraje secuela al que se enfrenta a Perozo en su filmografía. En esta película nos volvemos a encontrar con el reparto prácticamente completo de Que León, Ozuna, Clarisa Molina, Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Esta película le da continuidad a la historia de José Miguel León y Nicole León, una joven pareja que se va a vivir a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Todo eso se convierte en un torbellino cuando Nicole sospecha que José Miguel la está engañando y además que reciben la sorpresa de que el padre de Nicole se va a casar con una mujer de la mitad de su edad. Siguiendo con la número 6 tenemos a La Trampa. Es la película más enredada de Fran Perozo. ¿Por qué la llama así? Lo digo por la gran cantidad de tramas que colisionan entre sí en esta historia. Es lo más loable de este largometraje y también lo más confuso de ella. Estrenada en el 2022 nos muestra una mezcla en los géneros porque aquí nos dosificaron con acción, comedia y drama, con muchas sorpresas y la realidad de la vida humana desarrollada en cada personaje interpretados por grandes actores y figuras de la comunicación. En resumen, nos cuentan la historia de un tío y un sobrino intentando recuperar sus tierras de manos del dueño de un casino corrupto. Y por otro lado nos relatan la vida de un granjero que es presionado para pagar la enorme deuda de su hijo jugador, ambos con problemas con el mismo origen y que al final terminarán chocando. En la número 5 tenemos Teacher Mechi. Es la última película que ha dirigido Perozo hasta ahora. La profesora Mercedes es una comedia infantil estrenada en el 2023, una adaptación de una historia personal que le sucedió a Chedi García. En ella, Chedi nos cuenta la vida de Mercedes o mejor conocida como Mechi, la cual después de años en New York regresa a República Dominicana por problemas familiares y a causa de todas esas situaciones consigue un trabajo enseñando danza moderna a niños en un colegio de alta clase. Lo más chulo de todo esto es que no sabe nada sobre danza y así ayuda a su familia a salir hacia adelante. Esta es una película con un mensaje claro. Las únicas cosas negativas que tiene es que hay algunos personajes como que no me convencieron mucho. Además, que la historia de la película se me hizo muy parecida a una comedia popular de aquí en la República Dominicana. ¿Cuál será? Déjame ahí en los comentarios cuál tú crees que sea esa película. Pero aparte de todo eso, es una película que te entretiene gracias a las actuaciones de Chedi García y Denise Quiñones. La comedia funcionó bien y además que está cargada de un gran mensaje que cada adulto y cada niño puede adaptar a su vida y aplicarlo. Cambiando un poco el estilo y forma tenemos en la número 4 La vida de los reyes. Es hasta ahora la única película biográfica de Fran Peroso. Estrenada en el 2021, narra la vida y carrera del dúo cómico dominicano Raymond Pozzo y Miguel Céspedes. Desarrollando sus tres destacadas etapas en la vida, la infancia, la adolescencia y la actualidad. Es una película con un diseño de producción bastante alto, su maquillaje al punto, con una ambientación de los años 70, 80, 90 y la actualidad. Tengo que admitir que fue un reto bastante grande, todo eso por cada detalle que nos quisieron presentar. Es uno de los filmes con el mensaje más real y motivacional de toda la filmografía de Fran Peroso. Mostrándonos en cada escena la superación de los reyes del humor, enseñándonos que la vida no es nada fácil y que detrás de cada carrera exitosa hay una gran historia. En la número 3 tenemos a Flow Calle. Con esta película, Fran demostró que no solamente puede hacer comedias, sino que está capacitado para hacer dramas musicales, la cual es la esencia de Flow Calle. Entiendo que este es el filme de Peroso con más toques dramáticos, por la historia que nos quiere contar y en la forma que la construyó. Este drama musical nos cuenta la historia de una cantante de música urbana de un barrio pobre, que pasa por el amor y el dolor en su camino hacia el éxito, todo para cumplir su sueño de ser cantante profesional. Estrenada en el 2022, entiendo que de sus películas es la que estuvo mejor acoplada de talentos artísticos, donde había una justificación válida para hacer participar a los cantantes y exponentes de la música urbana. Es la película en la que todo cantante deseó participar y trabajar, todo por el gran talento musical que se presentó en cada escena del largometraje. Por citarles a algunos de los artistas que participaron, empezaremos por la protagonista, Farina, Zion, Lenny Tavares, musicólogo, Kiko el Crazy y varios más. Las dos primeras posiciones fueron las más complicadas de elegir, pero al final tuve que decidirme por una de las dos. Hasta el día de hoy, la número 2 es ¿Qué león? Estrenada en el 2018, narra la historia de amor de dos jóvenes que coinciden únicamente con el apellido León. Los dos pertenecen a clases sociales muy diferentes. José Miguel, un joven humilde y trabajador que logra obtener una beca para estudiar en una universidad prestigiosa, donde conoce a Nicole León, hija del magnate de telecomunicaciones, Don Camilo León, de la que se enamora locamente y con la que descubrirá un mundo totalmente distinto del que estaba acostumbrado. Ambas familias, separadas por la escala social, buscarán la manera de que la joven pareja se separe, llevando a cabo numerosas situaciones escabrosas donde, finalmente, prevalecerá siempre el amor de estos dos jóvenes. Fran Peroso anteriormente había actuado en muchos éxitos nacionales, uno de ellos es ¿Quién manda? Película que se hizo de mucho nombre internacionalmente hablando, también considerada como una de las mejores películas de comedia en la República Dominicana. Hago esta pequeña reseña, además de que Peroso, en ¿Qué león? sintió prácticamente el mismo efecto que ¿Quién manda? El éxito de ¿Qué león? en los cines fue tan grande que en su primer fin de semana de estreno en la región del Caribe vendió más de 120 mil taquillas. Según la Dirección General de Cine, este film ha establecido un récord en República Dominicana con más de 70 mil entradas vendidas, siendo el mayor estreno de una película local en los últimos cuatro años antes de su estreno. En fin, llegó a vender más de 900 mil taquillas a nivel internacional en más de 22 países, y que fue la primera película dominicana en ser parte del sofisticado catálogo de Netflix. ¿Viste todos esos datos? Hay que reconocer el gran trabajo de Peroso en esta producción, mezclando la comedia, el romance, ese amor imposible entre dos personas, y que al final logran su final feliz, y más sabiendo que fue su segunda película como director. Sin dudas, es su película más internacional como director y posiblemente como profesional del cine. Ahora, la más importante de todas, la número uno, es la ópera prima de Fran Peroso. Este es nada más y nada menos que Colao, la que marcó el inicio de su carrera como director. Esta producción ha sido una de las más emblemáticas del cine dominicano, porque muestra muchos elementos que conforman nuestra identidad como dominicanos, principalmente las diferencias de los que viven en las zonas rurales, contra los que viven en el casco urbano de la sociedad. Esta historia nos cuenta de un modo cómico como un campesino, llamado Antonio, quien no ha hecho nada más en su vida que cultivar el fruto del café como le han enseñado desde que era joven, se va a la ciudad sin condiciones, soltero y totalmente ignorante, siendo recibido por sus familiares en la ciudad quienes lo van a guiar en su nueva etapa en la vida. Él, viendo su realidad, decide darle un giro a su persona y abriéndose nuevos horizontes con el fin de encontrar lo único que le falta, lo más importante de todo, el amor. Así como la mayoría de las películas citadas anteriormente, está protagonizada por los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, conjuntamente con uno de los mejores actores dominicanos, Manny Pérez y la actriz Nashla Bogart. A diferencia de Que León, yo puedo poner Colau en primer lugar por la historia, por la esencia de ser dominicano, y además que es la película más emocional culturalmente hablando de la filmografía de Fran Peroso. Esta película es totalmente familiar con un mensaje humano, mostrándonos nuestras raíces y la belleza de nuestra cultura dominicana. Es la primera película narrada por los reyes del humor, es la primera producción de Caribbean Cinemas, es la ópera prima de Fran Peroso, y la que creó una referencia con cambios significativos de cómo se debía hacer cine en la República Dominicana. Como todas sus películas, tiene luces y sombras, pero entiendo que todos los elementos que recopiló como producción, tiene que ser mi número uno en la lista. Bueno, hasta aquí mi ranking de peor a mejor de las películas de Fran Peroso. Ya hemos hecho anteriormente tops de películas de figuras dominicanas, hicimos uno de la actriz dominicana Nashla Bogart, y también del director Roberto Ángel Salcedo. Les voy a dejar el link ahí debajo en caso de que no los hayan visto, así que no te puedes perder los próximos que haremos. Volviendo al tema de las películas de Fran Peroso, vamos a hacer un pequeño recuento. En la número 7 tenemos a Los Leones, Número 6 La Trampa, Número 5 Teacher Mechi, Número 4 La Vida de los Reyes, Número 3 Flow Calle, Número 2 Qué León, y Número 1 Colao. Si crees que pueden tener otro orden, déjame ir debajo de tu opinión. Si deseas también puedes decirme de qué actor o director te gustaría que le hagamos un top. Así que fue un placer estar nuevamente con ustedes. Les habla Abiel Rodríguez, y les recuerdo suscribirse, darnos like, y activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de los nuevos videos que publiquemos en el canal. Porque esto es, Recomendaciones TV Show. ¡Suscríbete al canal!